Aguantad, aguantad Todos juntos, todos juntos No podrán con nosotros Jason Jason Toma Jason Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya Vale chavales, pues 5 segundos Y esto vuelve a empezar, sí señor Vamos a darlo todo Vale, nos toca sobrevivir Y vale, estamos hablando de una casita Vamos a darnos prisa Y cerramos por si acaso Que nunca sabemos si vendrá Jason Vale Tenemos aquí un bate Vamos a echar un ojito rápido Pero bien, ¿sabes? Vamos a cerrar aquí Vale, nada por aquí, nada por allá Perfecto ¿Qué habrá aquí? Nada Y navaja, chavales More Mío Eso sí mola, eso sí mola Una navajita al empezar Nos asegura Como digo yo Un comodín contra Jason Pues si acaso nos coge Nos podemos escapar A ver Vale, nada más Y por aquí ya lo había visto todo Así que nos podemos ir Por un sitio que se pueda Mapa no teníamos, ¿verdad? Vale, pues vamos a ir a esta casa Que es la que estaba viendo En el mapa Y se acabó Vale, cerramos Pero Pero cuántas veces me pasa eso, tío Tierra Ahí sí Vale Por aquí Mira, mapa Perfecto Está Vale Pues luego voy a ir a la isla esta Que tenemos ahí al lado A la izquierda del mapa Mira, visto, tío Pone maletas rojas Para que te confundas Con las gasolinas More, mía Chavales Doble navaja Nada Mi objetivo ya es Encontrar cosas Han llamado a la policía Chavales Cinco minutos, ¿eh? Mi intención ahora Es encontrar algo Para armar los coches Porque fusible Y llamada Ya lo han hecho Bueno, voy a poner seguro aquí Y yo creo Que esto Ya está todo visto, ¿no? Vale A ver, chica ¿Quieres salir de mientras que miro el mapa? Voy en dirección contraria A la que estamos Para ir a la isla Me gusta ir poniendo el mapa De vez en cuando, ¿sabes? Para situarnos Donde estamos Donde está la gente Cómo va la cosa Porque como nos pone ahí Toda la información Dándole al mapa Podemos ver todo En un momento Vale, voy a dejarse un pelín Si estás aquí al lado, hija Vale, vamos a cerrar Aquí si viene Jason Sí que estamos vendidos No tenemos forma de Pua, hasta que llegamos A la siguiente casa Nos coge Por eso aquí Puede haber algo Guay Algo como unas llaves Una gasolina O algo de eso Una hélice A ver ¿Quieres abrir el cajón? Vale Ahora coge la hélice Y nos vamos Bueno Que escucho la música La hélice está A tomar pues algo Bueno, tenemos Tres minutos Voy yendo para allá ¿Sabes? Vale Voy a deshansar Que nunca se sabe Y tenemos que seguir recto Lo malo que Creo que esta Repara Mega triple Super lento Así que no sé Si es buena idea Tengo que deshansar Voy a deshansar aquí Voy a mitad de camino Hostias Aguanta, aguanta Hasta el final Vale, vámonos Es que hay muchos ahí Tío, no me fío Sería muy fácil De que Jason no viera Y no sé por qué me da Que le tengo aquí encima Vale Llevamos al barco Uh, chaval Que no sé por qué me da Que está por aquí Voy a deshansar Voy a deshansar Vale, vale Se ha quitado la música Al loro Vale, no hay trampas Que creo que esta Tarda cinco años En reparar Vale, tampoco tarda tanto Vale No Yo creo que me da tiempo Por lo menos a ponerla Joder Siempre, tío De los nervios Vale Por lo menos está puesta Necesitamos un arma Por aquí puedo subir No Muy bien Te puedes creer Te puedes creer, tío Hola, compañera Necesito un arma Voy a esta casa Por lo menos Para defendernos ¿Sabes? No me lo puedo creer La batería La vamos a poner De mientras Lo tenemos para abajo, tío Todo para abajo Yo voy yendo Tengo que deshansar Pues están yendo todos Ya para irse Yo creo que vamos a coger Un arma y fuera Te puedes creer Que cuando quieres un arma No tienes nada Vale, muy bien La policía está Al otro lado De donde estaba la gente Yo creo que nos vamos Llegamos los primeros Vale Voy a deshansar a tope Mira, mira Como vienen todos Como vienen todos Chaval Vamos a unirnos Al grupo Vamos, compañero ¿Qué haces aquí? Vámonos Que ya Ya están Están llegando Aguantamos Jason Estamos aquí todos Aguantad Aguantad Chavales Aguantad 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 Vale, esperamos Todos juntos Todos juntos No podrán con nosotros No Jason 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 Aguantad E Aguantad Aguantad Áp Aguantad Jason G Ú Vale, me tengo que curar, ¿eh? ¡Uh! ¡Uy, chaval! ¡Qué peligro por mi vida! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí, vámonos! ¡Que todavía viene! Espérate, que todavía viene ¡Compañeros, tío! ¡Buah, ya me voy, ya me voy! No les puedo ayudar más Bueno, chavales, nos escapamos de Jason A tomar por saco He peligrado por mi vida un momento Digo, ¿a que me mata? ¿A que me mata? Me he quedado un segundo callado y todo Pero bueno, lo hemos hecho Bueno, pues, chavales Otra vez que nos hemos conseguido escapar De las garras de Jason Y de su maldito hacha ¡Que madre de Dios, chaval! Es que, claro, dices Tú tengo dos navajas Pero si te empiezas a dar hachazo Te mata en tres segundos Pero bueno Esta vez no ha sido así Pues nada Lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada ¡Adiós! Recuerda, si te ha gustado Puedes darle me gusta, pulgar arriba Like, como quieras llamarlo Y si te gustaría seguir viendo más vídeos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!